Los estudiantes aún podrán disfrutar del recreo, aunque será un poco diferente este año. Las escuelas utilizarán el espacio al aire libre cuando se pueda y el clima lo permita, con el personal de MPS supervisando a los estudiantes en el patio. El número de clases en el área del recreo al aire libre se limitará para mantener tres pies de distancia social entre los estudiantes de un salón de clases y seis pies entre los diferentes grupos de clases. Si el recreo se lleva a cabo en el interior debido al clima, los estudiantes permanecerán en su salón de clases o posiblemente usarán un salón abierto dependiendo de la disponibilidad de espacio adicional en su escuela. Se requiere usar cubrebocas y distanciarse socialmente durante el recreo tanto en interiores como en exteriores. El equipo que se utiliza durante el recreo, como pelotas de goma, cuerdas para saltar, se limpiará diariamente. Nuestro personal de conserjes realizará una limpieza de rutina en superficies de plástico o metal de alto contacto y en las estructuras del patio de recreo como barras de apoyo y barandas. Se proporcionará tiempo adicional para lavarse las manos antes y después del recreo. Consulte el sitio web de la fase 5 para obtener más información o comuníquese con su escuela. ¡Gracias!